¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Oye, pues entonces déjame algo, ¿no? Usted puede liberarse de la acidez con Pepsi-Daisy. ¡Ah, sí, sí! Si con una la pasas bien... ¡Pues ahora piensa en 5! ¡El 5 de mayo! ¡Y únete a la revolución! ¡Una fiesta muy nuestra con música, baile y Budweiser! Además, por cada cerveza de la familia Budweiser que compres, apoyas al Fondo Nacional Hispano de Becas. ¡Así que a decir salud! ¡Vive el 5 de mayo! ¡Con la revolución! Siempre tengo que ir a Home Depot a buscar algo. No sé qué, algo. The Home Depot. Servicio amable y precios bajos garantizados en más de 40 mil artículos. Todo lo que usted necesita de un basurero, lo tiene el basurero Roughneck de Rubbermaid. Construido para durar y con tapas que cierran herméticamente. Lo encontrará en Home Depot. Me ven venir y ya me conocen hasta por mi nombre. Yo digo que aquí los precios son hasta más bajos. Aquí yo me siento como una rey. The Home Depot. Donde los precios bajos son solo el principio. Hola, soy Víctor Hugo Paz. Soy el ganador de la beca Camino al Éxito del mes de febrero. Gracias a esta beca podré continuar mis estudios universitarios en ellos. Canal 22 y Carl's Jr. felicitan a Víctor Cuevas, ganador de la beca Camino al Éxito del mes de febrero. Víctor asistirá a la Universidad de California en Santa Bárbara y continuará sus estudios en leyes. Orgullosos de Víctor y todos los estudiantes universitarios, Canal 22 ha creado Becas Camino al Éxito. Traído en parte por Carl's Jr. Con mucho gusto. Necesita un buen ato a buen precio. Car Country, el gigante del despueso en el monte lo tiene. Nuestro financiamiento es único y en media por gasto para cualquier persona, sin importar su crédito. 89 Ford, van de lujo, súper equipada, únicamente $69.98. Mercury Stable del 90, totalmente equipado, tan solo $49.98. Toyota Tercel del 90, automático, con estereo y aire acondicionado, increíble, $29.98. Car Country, el gigante del despueso en el monte, los esperamos hoy mismo. Últimas noticias de ahorro y crédito fácil. Venta del cero, ahorro sin cero. Esta semana, cero por la extensión de garantía a dos años en todos los aparatos, con ofertas como estas. Televisor Fisher de 20 pulgadas, solo $199.90. Compleméntelo con esta videograbadora Fisher a solo $199.90. Esta semana, cero por la extensión de garantía a dos años. Una promoción diferente del cero sin cero cada semana. Diversión, música, concursos y mucha alegría en Facilísimo. Lunes a viernes a las 7 de la noche aquí en su Canal 22. Este domingo en Festival de Cine. Al fin, hijita, mañana llega Raúl. Raúl. Hasta que llegó mi gallo. Sí, Pancho, sí. Al fin he hecho caso después de pedírselo tanto tiempo. Ahora sí se van a encontrar con la horma de su zapato, patrón. ¿Ya no te acuerdas de mí? Pues la verdad que con esa ropa lo desconocí, ¿eh? Los sabijeros nos están acabando el ganado. No se pierda el Festival de Cine de su Canal 22. ¿Dónde están? Allá arriba. Este domingo a las 4.30 de la tarde en Festival de Cine. Así todos los días. Con leche, vagancia, locas y rock and roll. Por eso hemos resuelto mandarlas fuera por una temporada. ¿Fuera? ¿A dónde? A Acapulco. A Cuernavaca. A Veracruz. Al campo. Oye, ¿y estarán vestidas de evas? Vamos a estiarlas. Vamos. No se pierda el Festival de Cine de su Canal 22. ¡Tráigame los locutores de la mañana! Es cierto que no son serios ni formales. No, somos muy serios. Nuestro patrón, el coronel, odia reírse. ¿Hacen chistes en Radio Alegría? ¿Chistes? ¡No! No chistes, ¿eh? ¿Es verdad que los oyentes cuentan sus sueños y fantasías al aire? ¿Sueños? ¿Fantasías? No. Algo está raro aquí. Cuidado, chicos, los estamos escuchando. Despiértese riendo con Radio Alegría a la 9.30. ¿Más? ¿Está tan rico? Yo quisiera, pero la acidez. Toma este aperitivo. ¿Pepsi D.C.? Es como Pepto-Bismol, ¿no? Mejor, porque además de aliviar, Pepsidi D.C. puede tener la acidez antes de que empiece. Una sola pastilla puede prevenir la acidez toda la noche. Y Pepsidi D.C. no tiene advertencias de interacción con otras medicinas. Oye, pues entonces déjame algo, ¿no? Usted puede liberarse de la acidez con Pepsidi D.C. Ah, sí, sí. Imagínate si ganaras el premio mayor de Weekly Grand. Mil dólares a la semana por 20 años. ¿Mil dólares semanales? ¿Todas las semanas? Así es. ¿Esta? Sí. ¿Y esta? También. ¿Por cuánto tiempo? Por 20 años. ¡Por 20 años! Juegue Weekly Grand. El único juego de raspar que paga mil dólares a la semana por 20 años. Semana tras semana. ¡Delante, rasparé! Esto es KWHY, canal 22, Los Ángeles. ¿Por qué la gente prefiere Sizzler? Por su atención amable. Porque es para toda la familia. Porque ahora en Sizzler puede disfrutar todos los entremeses, sopas y ensaladas que pueda comer y su elección de filete con champiñones, pollo teriyaki o camarones empanizados. Además, ricos postres. Cinco platos por solo $7.99. Sizzler, comida sabrosa, a precios que dan gusto. Domingo, cocina cerrada. ¿Dónde me vas a llevar? A donde tú quieras, mi reina. Yo quiero algo rico. Yo quiero algo diferente. Yo quiero algo bueno. Pues vamos a Pollo Loco y todos contentos. Sí, vengan todos a Pollo Loco a saborear 10 piezas de delicioso pollo asado, tortillas y salsa, todo por $7.99. Mamá, ¿verdad que mañana también es domingo? El pollo Loco, el sabor de mi tierra natal. El mech. El mech. Una nueva vida es demasiado maravillosa para arriesgar. La vacuna protege contra enfermedades peligrosas como la tos ferina y el sarampión. Debemos seguir un programa fijo de vacunas hasta cinco visitas entre los dos meses y los dos años. Esperar es lamentable. Llame su médico o para el sitio más cerca llame su encargo al 1-800-232-0233. Las películas que gustan a toda la familia las transmitimos de lunes a viernes a las 4 de la tarde en su pantalla 22. Este lunes a las 3 de la tarde en Las Secretas Intenciones. Te tengo buenas noticias, Almendrita. Voy a casarme contigo. Mamá, ¿qué necesita ayuda médica? Ay, no, no es para tanto. Ella está bajo mucha presión desde que tu papá le pidió el divorcio. Quiero el divorcio. No se pierda la intensa historia de Las Secretas Intenciones. ¿Más? ¿Está tan rico? Yo quisiera, pero la acidez. Toma este aperitivo. ¿El CIDA y sí? Es como peptobismón, ¿no? Mejor, porque además de aliviar, el CIDA y sí puede tener la acidez antes de que empiece. Una sola pastilla puede prevenir la acidez toda la noche. Y Pepsi-Daisy no tiene advertencias de interacción con otras medicinas. Oye, pues entonces déjame algo, ¿no? Usted puede liberarse de la acidez con Pepsi-Daisy. Ah, sí, sí. Soy el portavoz de Pacific Bell, con otra demostración de cómo el teléfono suena en los momentos menos oportunos. Por suerte, ahora todos podemos marcar Estrella 6-9 y usar autorregreso de llamadas de Pacific Bell automáticamente, cada vez que sea necesario, sin tener que suscribirse, pagando solo 75 centavos cada vez que lo usa. Solo marque Estrella 6-9. ¡Mamá! Yo también te quiero. La red de Pacific Bell. ¿Usted cómo la usa? No le digo. Este domingo en Festival de Cine. Al fin, hijita, mañana llega Raúl. Raúl, hasta que llegó mi gallo. Sí, Pancho, sí. Al fin he hecho caso después de pedírselo tanto tiempo. Ahora sí se van a encontrar con la horma de su zapato, patrón. Yo no te acuerdas de mí. Pues la verdad que con esa ropa lo desconocí. Los sabijeos no se están acabando el ganado. No se pierda el Festival de Cine de su Canal 22. ¿Dónde están? Allá arriba. Este domingo a las 8.30 de la noche en Cine del Domingo. Tienes que infiltrarte en esa organización clandestina. No creo poder hacerlo, aunque creo tener la manera de llegar a ellos. ¡Maldita policía! ¡Maldita policía! Quiero que tú sufras lo mismo que yo sufrí cuando tú mataste a mi pobre hermana. Lo esperamos en el Cine del Domingo de su Canal 22. Este lunes a las 4 de la tarde en Pantalla 22. ¡Bienvenidas a mi casa! 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 Canal 22 ¿Por qué la gente prefiere Zizler? Por su atención amable Porque es para toda la familia Porque ahora en Zizler puede disfrutar todos los entremeses, sopas y ensaladas que pueda comer Y su elección de filete con champiñones, pollo teriyaki o camarones empanizados Además, ricos postres, 5 platos por solo $7.99 Zizler, comida sabrosa, a precios que dan gusto ¿Más? ¿Está tan rico? Yo quisiera, pero la acidez Toma este aperitivo ¿Pepside y sí? Es como peptobismón, ¿no? Mejor, porque además de aliviar, pepside y sí puede tener la acidez antes de que empiece Una sola pastilla puede prevenir la acidez toda la noche Y pepside y sí no tiene advertencias de interacción con otras medicinas Oye, pues entonces déjame algo, ¿no? Usted puede liberarse de la acidez con pepsi daisy Ah, sí, sí Fuerte, vigoroso, confiable El Pickup Chevy Serie S, un amigo que no le fallará Bueno, muchachos, este es mi fin de semana Hasta la lotería voy a ganarme Descubre la gran comodidad y duración del Serie S Y compruebe por qué los camiones Chevy son los más resistentes y confiables Camiones Chevrolet, sólidos como una roca Manejer Chevy S-Series en sus concesionarios Chevrolet del sur de California Yoshinoya se ha puesto a la mesa con el sabroso bono para usted Yo mudé un platillo de pollo de res, un refresco y un postre de acaramelado flan Por 3.99, únicamente en Yoshinoya, porque Yoshinoya es el único Estoy de mal humor Sigo poniendo excusas Por fin me entendió que necesitaba ayuda profesional Yo estaba deprimido Y con el tratamiento ya me estoy sintiendo mejor Nosotros también Para información escrita sobre la depresión Llame al 1-800-421-4211 Este programa fue presentado a ustedes por una cortesía de sus concesionarios Chevrolet Gio del sur de California Donde el valor está arriba en los precios bajos